Música Que tal amigos, la recomendación del día es el multicargador de la marca Milwaukee el modelo es el 4859-1806 este multicargador es secuencial podemos colocarlo que son 6 baterías de 18 volts ya sea de larga duración, de larga capacidad o compactas aquí tenemos los dos modelos de baterías o los cuatro modelos de baterías la XC 3.0, estamos cargando la XC 4.0 estamos cargando las baterías compactas, la 2.0 y la 1.5 aquí es secuencial, en la parte de arriba podemos observar lo que son unos leds encendiendo y apagándose eso significa que no están cargando el que está encendido completamente nos está haciendo la realización de carga con este botón que tenemos aquí podemos seleccionar y cambiar a qué batería iniciar la carga aquí nos brincamos y en automático lo pasa a la siguiente batería lo volvemos a presionar y nos brincamos a la siguiente batería tiempo de carga aproximado de estas baterías de larga duración entre 50 y 1 hora y las de corta duración entre 25 y 30 minutos bueno amigos, pues esta es la recomendación del día lo pueden adquirir aquí con nosotros y síganos también en nuestra página de Facebook y también en www.herramienteeléctrica.mx yo sé que estaba aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!